hola soy mis ligia en esta ocasión escucharemos una obra absolutamente inconfundible y una de las más emblemáticas de la historia de la música la quinta sinfonía de ludwig van beethoven un fragmento veremos el primer movimiento beethoven es un genio y reconocido como uno de los más grandes compositores de la historia compuso obras en una amplia variedad de géneros y para una amplia gama de combinaciones de instrumentos musicales el 22 de diciembre de 1808 se estrenaba en viena la quinta sinfonía de beethoven una de las obras más famosas del artista que fue marcado por su época y cuya obra cambió la historia de la música occidental revolución nuevas ideas y nueva música este motivo un conjunto de cuatro sonidos tres cortos y uno largo aparecerá a lo largo de la sinfonía en numerosas ocasiones entonces el fragmento musical más conocido de la historia consta tan solo de dos notas y un ritmo ahora escucharás con la orquesta sinfónica un fragmento del primer movimiento de la quinta sinfonía de la quinta sinfonía de beethoven con mucha atención escucha este movimiento fijándote en este motivo tratando de reconocerlo lo mejor que puedas �� por la estrella un gusto y todos las tantas y despottas en la orquesta no de desenhoza clone a sea la tensión y losórteros y tres o 은c mezclogados y tugas con la misma ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te pareció? Fantástico, ¿verdad? La mayoría de los analistas coinciden en que esta sinfonía tiene un aspecto de triunfo en la lucha contra la adversidad comenzando con climas oscuros y tempestuosos en el primer movimiento para terminar con un espíritu triunfal en el último Observa, escucha e identifica todos los sonidos que asombrosamente nos da la quinta sinfonía de Beethoven acompañado con la obra animada de Fantasía 2000 una animación de formas abstractas que forman mariposas de colores que exploran un mundo de luz y en la oscuridad que luchan contra un enjambre de murciélagos que finalmente es conquistados por la luz y en la oscuridad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!